Argentina me está cancelando por no saber que es un alfajor Néstor, contexto Pues mire, Néstor ¿Qué dulce prefiero? La galleta de chocolate Y pues después de esto, toda Argentina se sintió ofendidísima Estoy completamente indignado ¿Vinja? Néstor, escuchá una cosa Venís a Argentina ya mismo Ok Así que viajé hasta Argentina para probar los verdaderos alfajores ¡Vinja, ya llegué! Mirá que te traje, Néstor ¡Perfecto! Si no te gusta, con los pibes te sacamos del país, eh, no tengo problema Así que los probé y estaban realmente deliciosos ¿Qué otros platillos típicos de Argentina debería probar?